¿Has salido de tu casa y te percatas de la persona que va a tu lado o simplemente sigues tu camino sin darle importancia? Los mexicanos olvidaron hace tiempo la oportunidad de una mejor calidad de vida. Acostumbrados al desastre de lo cotidiano, trazan su camino diario a modo de ruta de evacuación. Siempre tratando de escapar y defender su espacio, han ido dejando de lado la esencia de su persona. Se han olvidado de compartir el espíritu de la convivencia. Aún en la actualidad y bajo estas circunstancias, existe un murmullo entre los mexicanos. Ha afianzado en sus tierras y edificaciones que nos describen acontecimientos históricos y encierran de manera imperecedera la conciencia colectiva de generaciones pasadas y presentes. El espíritu del lugar es un encuentro entre las conciencias y los sucesos descritos por medio del patrimonio histórico. Constituye la totalidad viva del conocimiento ancestral de las civilizaciones. Desde la sabiduría prehispánica, el detalle barroco, hasta la pincelada muralista, se nos describe la identidad. Por ello, es imprescindible que este susurro tome su verdadero y único valor entre la conciencia social del presente y sea manifestado, enriquecido y preservado a través del tiempo como circunstancia que permite compartir pactos sociales para pertenecer a un mismo destino. Pensemos en el futuro haciéndolo en el presente. MEC EduPaz es un programa de formación interdisciplinaria, constante y altruista, para contribuir al crecimiento de las personas. Promovido por universitarios, tiene como objetivo llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la consolidación de los espacios públicos, con el fin de generar participación y compromiso de la sociedad civil, a partir de lograr un verdadero desarrollo comunitario con quienes viven la comunidad. MEC EduPaz se presenta como una alternativa para rescatar la cultura viva de la vida cotidiana, que involucra a nuestro patrimonio tangible e intangible, desde la estrategia de participación activa y productiva de nuestra sociedad. Buscamos arraigar principios de desarrollo sociocultural, para que juntos recuperemos la confianza en nuestro país, y a partir de su diversidad nos reconozcamos como mexicanos contemporáneos, producto de nuestro pasado histórico, abiertos a construir caminos de diálogo, donde fortalecer nuestro sentido de apego, identidad y bien común. Estamos conformados por universitarios, investigadores, estudiantes y cada mexicano que atienda su presente en beneficio de los hijos de las nuevas generaciones. Como programa de patrimonio cívico-cultural y combate a la pobreza, provenientes de la UNAM, MEC EduPaz se configuró a partir de actividades de investigación, divulgación y vinculación universitaria. Orientado por estrategias de trabajo participativo e interdisciplinario, que nos permitan la generación de una cultura diaria, compuesta de valores cívicos y patrimoniales, enfatizamos la meta de mejorar los estilos de vida de las personas de manera sustentable. Trabajamos con metodologías que ayudan al desarrollo de potencialidades psicosociales de los estudiantes, mismas que les han abierto brechas para orientarlos en el aprovechamiento de sus oportunidades, tomando en cuenta los intereses de cada miembro que colabora y su relación con las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, hemos creado esquemas de trabajo donde todos puedan ser importantes. Yo estudié mi servicio social con la doctora Mota en el programa de educación para la paz y desde ese momento se fueron trazando las rutas de mi vida profesionalmente. Yo realicé el servicio social y tuvimos una experiencia de impartir un taller, que es el taller ADECNEC, con usuarias y usuarios del Instituto de Asistencia e Integración Social, institución con la que más tarde yo me vinculé para realizar un taller de arte y reflexión con un colectivo que actualmente pudimos constituir como asociación civil y esa es mi apuesta como para una vida profesional y que me deje una retribución digna. Mediante la divulgación se impulsa la política de distribución social del conocimiento para penetrar en diversos sectores sociales, para impulsar estrategias que mejoren las condiciones de vida para que los ciudadanos recuperen el diálogo con su cultura y con ellos mismos. Mi nombre es Ricardo Soto y participé en el programa que coordina la doctora Graciela Mota realizando mis prácticas profesionales. Básicamente lo que me llamó la atención fue mi interés por la psicología política y considero que la experiencia que adquirí fue uno de los elementos coadyuvantes para que yo ingresara a trabajar como investigador en un centro de estudios de la Cámara de Diputados, que es donde me desempeño actualmente y sin duda el haber participado en este programa para mí ha sido un eje nodal para poder después desempeñarme en un futuro, por supuesto, en la academia y en la investigación. Con la investigación se están creando soluciones para abordar las grandes complejidades que enfrentamos como sociedad, atendiendo problemas de tipo local y a la vez generando un eco que impacte en favor de todos los sectores de la sociedad. Este proyecto me permitió participar en distintos eventos de análisis, formativos y de investigación, lo cual me permitió vincularme con profesores de otros países, tener distintas oportunidades laborales y encontrar mis primeros espacios de publicación. La formación interdisciplinaria es un proceso constante que nos permite ampliar los marcos de análisis y mejorar los espacios de aprendizaje, productividad y profesionalización de los estudiantes universitarios con el fin de incrementar su calidad académica, al integrar opciones derivadas de su especialidad curricular adecuada a los dilemas particulares de la vida de los estudiantes y egresados involucrados, abriéndoles puertas para que se conviertan en jóvenes investigadores y con su desempeño confíen en el valor de sus propias potencialidades. He tomado una serie de seminarios de especialización en la Universidad Complutense de Madrid con el apoyo académico de la doctora Graciela Mota, quien desempeñó un extraordinario papel de interlocutora a distancia revisando y compartiendo textos académicos, uno de los cuales está por ser publicado en la revista Intersubjetivo. La vinculación involucra estrategias de innovación del conocimiento en favor de la cooperación, la diversidad productiva y el manejo sostenible de nuestros recursos naturales, cívicos y patrimoniales. Todos aplicados de manera participativa para afianzar las metodologías del modelo de economía cultural. Por su potencial creativo, MEC EduPAS es un proyecto innovador que puede ser punta de lanza y ejemplo para otros países. Mi experiencia en el Seminario Interdisciplinario Genius Lockie fue la de un entrenamiento teórico en el que tuve la oportunidad de convivir con académicos del más alto nivel en la construcción de una perspectiva amplia, diferente, actual, que no solo ha impactado mi vida como estudiante, sino que trascendió a mi vida personal e incluso a las decisiones que en mi mundo profesional estoy llevando a cabo. A partir del 2010, hemos realizado 63 sesiones del Seminario Interdisciplinario de Educación para la Paz y Patrimonio Cívico-Cultural que a la fecha conforman un acervo de materiales de apoyo audiovisual para realizar nuevas sesiones de trabajo y estudio, donde los futuros participantes tengan la oportunidad de aprender y desahogar su curiosidad, al igual que profundizar en el estudio de los productos de las investigaciones teóricas y de campo. Además, de manera constante, desde 2009 hemos participado en congresos, conferencias, foros, mesas redondas, coloquios y simposias nacionales e internacionales que han abarcado temas relacionados con la cultura, la sociedad, psicología social y política, en torno al papel estratégico del patrimonio como motor para el desarrollo y la educación para la paz. Por esta razón, MEC Edu Paz seguirá contribuyendo de manera significativa en el desarrollo académico de los estudiantes, como foro abierto a sumar a todos los investigadores y docentes que tengan la convicción de trabajar para generar estrategias, programas y metodologías que repercutan en favor de un fortalecimiento civil y cultural. Ratificamos el compromiso y responsabilidad colectiva de la UNAM con el país y nos sumamos al trabajo constante para que juntos aprendamos a reconocer los espacios que nos identifican, barrios, comunidades, espacios patrimoniales que deben ser rescatados y revalorados desde el presente, con objeto de reducir los grados de discriminación y violencia que deterioran nuestros estilos de vida. Este programa de universitarios para universitarios convoca a la suma de toda la comunidad académica para que se una al programa MEC Edu Paz. En virtud de contribuir a lograr ciudadanos activos desde el desarrollo de sus capacidades múltiples, desarrollemos nuevos esquemas de trabajo, participación e investigación al servicio de nuestro país. MEC Edu Paz propone reinstaurar nuevos planos de confianza y reconocimiento porque la vida con el otro es el principio básico de la civilidad y cultura. Logremos que el rescate del espacio público reconstruya nuestra sociedad y nuestra identidad cultural. Que abra ventanas de vinculación y divulgación científica por medio de la revista electrónica y el nuevo portal que estamos consolidando en línea, producto del esfuerzo de universitarios para toda la sociedad. Para que la universidad salga a las calles con sentido, necesitamos tu participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!